y voy a hablar de el inventario de bicicletas en una tienda departamental muy famosa en méxico así que si ves este vídeo de otro país de sudamérica españa de donde sea pues te voy a pedir un poquito de paciencia bueno comprender es y si no terminas a ver este este vídeo que espero dar algunos tips que de alguna manera puedas usar también en algunas tiendas de conveniencia en tu país donde tienes departamentales como es el caso bueno dando una muy breve introducción liverpool es una tienda departamental en méxico ya tiene muchísimos años es de ciudad de méxico se ha expandido a todo el país y tiene pues sucursales básicamente en las ciudades principales de méxico el perfil de esta tienda es digamos es para nosotros los clase medieros pues este y que bueno puedes comprar lo que tú quieras no tiene departamentos pues hay de todo desde muebles para casa hasta para baño y obviamente para deportes entonces yo aquí ya estoy en el área de bicicleta si te fijas estoy aquí me fui a deportes y luego busqué deportes ciclismo en fue a bicicleta no voy a dejar las ligas para que tú puedas explorar directamente a esta página donde yo estoy pero bueno ya le di clic y aquí está y fíjate cómo me arrojó 358 productos de bicicletas ok luego a veces los sistemas no arreglan muy bien en los inventarios y te ponen también componentes o accesorios pero bueno por lo pronto aquí me está diciendo que 358 productos y ya no le di más filtros porque los filtros que a mí me interesaban era por tipo de bicicleta gravel ruta este niños urbanas etcétera pero si me da filtros por por marcas ok tamaño de rueda colores precios y se acabó agua y luego también acá vendidos por quien liverpool tiene algunos convenios con otros fabricantes que pueden subir sus productos a esta página bicicletas benoto bla 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 no y rodada tipo de producto mira si me está dando el tipo de producto pero no me da el tipo de gravel que yo necesitaba género disciplina entonces son esos frutos que tú puedes aplicar pero bueno yo voy a dar unas es un panorama muy rápido nada más y si te fijas bueno tú podrás ver aquí en estas imágenes que hay bicicletas de todo tipo mira que no es de montaña obviamente hacer una tienda de departamental de nivel medio pues los precios o los tipos de las marcas de bicicletas son para ese segmento sin embargo yo me he topado con una sorpresa muy interesante que seguramente tú ya la vistas pues que y esta es que vende por ejemplo bicicletas de la marca con agua es una es una marca elite no en el mundo del ciclismo en la que actualmente esa marca es la que usa por ejemplo isaac del toro ahora el ciclista famoso que se está haciendo en las carreras en los circuitos de usi es la que usa con talle poacar también que es coquipero design del toro entonces bueno pues con nago tiene oliverpool más bien distribuir bicicletas con nago y obviamente son bicicletas que no son nada baratas por ejemplo aquí son 90 mil pesos que son como 4 mil 500 dólares pero estamos hablando de bicicletas pues de primer de primer orden no entonces aquí solamente voy a rápidamente si te fijas hay varios colores negro y pues es de carbono naturalmente con componentes pues de nivel digamos medio alto no entonces este pero bueno no me quiero detener aquí porque no voy a hablar de la bicicleta con nago sino del inventario de liverpool entonces tú podrás aquí entrar insisto a observar este inventario bicicletas que tiene para saber de montañas a lubay por ejemplo que es una marca mexicana también de que hace buenos productos de buena calidad y también podrás ver la bicicleta gravel marca gravel que ya ha hecho y algunos algunos vídeos al respecto y bueno te puedes ir digo dando para abajo bicicletas urbanas vas a ver bicicletas monk también es otra marca mexicana belford es otra marca mexicana de guadalajara este es de montaña y así te vas no 7 por ejemplo esta monta también de ruta se ve interesante y el precio pues no está nada digamos esas son muy atractivos pero hay algo que tú que quiero que observes y tomar dos segundos ya obviamente no me puede responder pero tú que ves aquí en lo común en esto que estás viendo en la pantalla uno dos tres cuatro cinco bueno si no lo has visto y otro voy a decir qué es lo que se ve pues que la mayoría de las bicicletas están en oferta y en algunos casos en unas ofertas muy 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 interesantes por ejemplo esta bicicleta vale 8400 pesos son como 400 dólares más o menos 4200 dólares y está en un básico prácticamente como un 30 por ciento de descuento esta bicicleta y así te puedes ir con cada una de ellas no a excepción a excepción de las colnago las colnago esas están a precios normales pero en todas las demás casi vas a encontrar insisto descuentos en todas ellas mira estas rodadas para ciudad para ciudad urbana para ciudad que yo por ejemplo si tú le quieres comprar una bicicleta a tu esposa urbana para que salga a pelear contigo o para aprovechar los circuitos de los recorridos los domingos no que salen de familia yo yo la recomendación que te hago es que no le compres una bicicleta de este tipo por ejemplo porque es muy pesada es muy pesada tiene muchos accesorios que la verdad casi no los vas a usar y te lo digo porque mi hermana compró al inicio una bicicleta de este de estas características y si la usó pues con la emoción de que era una bicicleta nueva y todo pero después la arrumbó porque era pesada los accesorios comenzaban a aflojarse y era muy ruidos a total que terminó abandonándola y después ya quiere comprarse una bicicleta también para mujeres pero es un punto como más dedicada para el ejercicio una bicicleta fitness pues entonces yo te diría que la piensa dos veces antes de comprar una bicicleta urbana de este tipo bueno si seguimos vamos a ver si algo más interesante mira por ejemplo esta bicicleta bicicleta se ve buena es para la ciudad que la puedes meter también en gravel porque lo digo por el tipo de neumáticos que al menos en esta imagen se ve neumáticos más delgadas en teoría es una bicicleta más más ligera por ejemplo esta mira si tuvieras este es un rodado bueno es que se rodaba 24 y por eso se ven los neumáticos más más gruesos pero bueno es una bicicleta y para niños para todos los tamaños vamos a ver rápidamente si hay otros otros bicicletas interesantes mira que está otra con algo está de 105 mil pesos y esta sí es para grave mi la bicicleta grave vamos a detenernos un poquito en esta tiene un monoplato si te fijas pero 105 mil pesos que son como 5 mil dólares pues ahí si te encargo no pero si la bicicleta es esa pues es una bicicleta de ensueño no aunque te diré yo si tuviera este dinero la verdad no sé si me compararía una una con agua o esta esta marca amor me compraría otra marca con que tuviera mejores componentes porque por ejemplo aquí estoy viendo que los las ruedas no son de no son de carbono sino que son de aluminio y yo por ese dinero me puedo comprar otra marca y con cuadro de carbono claro está hablando marca reconocida no está hablando una marca china y eso no una marca reconocida pero que ya me incluía los 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 las ruedas de carbono pero bueno sí 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 tus sueños tener una con la con agua pues ahora le ahora sí que cada quien sus sueños no y bueno qué más hay aquí el científico las ofertas no dejan de parar aquí porque están por todos lados es menos insisto con con las con agua no que esas pues bueno no sé seguramente en algún momento si no salen es las empresas suelen ponerlas también en oferta a lo mejor puede ser porque acaba de llegar o tiene el negocio de acuerdos con la marca de no poder descontarla porque bueno luego de las marcas que si no mis bicicletas son de todos son de primer nivel no las puestas con poner en descuentos déjalas ahí si no la venden en un periodo de tiempo cuando la regresas etcétera pero bueno ahora sí que ya son arreglos que tengan entre entre ellos me voy a brincar a la siguiente página ya con eso termino pero insisto el mensaje aquí principal es que mira este triciclo también bueno si tienes un papá un abuelo o alguien grande que quieras que también disfrute la bicicleta de los domingos paseos dominicales pues órale no le puedes comprar este triciclo aquí está otra con nago y pues bueno hay una mezcla que interesante bicicletas que obviamente no me voy a detener bicicleta turbo también mexicana esta si no está en oferta mira si te fijas 21 mil pesos son como 1.100 dólares pero aún así esta bicicleta se vea interesante creo que ahora comenté también en alguno de los vídeos y bueno pues es simplemente este vídeo lo que te quería platicar de esta bicicleta departamental con mucha presencia en méxico insisto y que pues ofrece también después los descuentos como ya puedes ver y depende de tu banco este pues también puedes pagar a mes sin estereces y nada más una aclaración a mí liverpool no me está patrocinando ni me hizo una llamada hoy habla sobre nuestra página web bicicletas no ganas brincos doy pues de que algo así suceda pero no no eso no es así simplemente es para darte información que puede hacer este interés mira está por ejemplo esta bicicleta turbo rodada 700 se ve bien paradita vamos a darle un clic aquí y 18 mil pesos aquí rápidamente bueno los componentes son digamos no son de primer nivel son por ejemplo ahí puedes ver los platos marca cunce o no sé es una marca que ya la hora yo no conozco el cableado todo es externo la horquilla es de aluminio los frenos son mecánicos y parece que vamos a ver si mira aquí puedes ver si no es insisto de los platos son pues de nivel de entrada muy bajos muy bajos pero bueno esta bicicleta se ve bien paradita que puedes ir mejorando en el tiempo con con algunos componentes adicionales porque acuérdate que lo importante siempre de una bicicleta flor va a ser el cuadro noche el cuadro es el esqueleto puedes de la bicicleta es donde puedes montarle muchísimas cosas y te puede durar años entonces pues bueno no puedes ir perfeccionando y arreglando entonces llegué con eso termino y bueno espero haya sido tu interés y pues nos vemos en la próxima mira que más bicicletas ver para niños obviamente y básicamente bicicletas exóticas naturalmente y bueno pues yo yo te lo dejo y bueno pues cuídate mucho nos vemos la próxima